Hola amiguitos, les voy a enseñar cómo descubrir los cuentos de Karim Salidoro. Deben de ingresar a www.amazon.com. Deben de realizarlo con sus papis o adulto mayor. And start here. Tienen que registrarse en nombre, correo electrónico. Repitan el correo electrónico e ingresen una contraseña. Repitan la contraseña. ¡Listo! Ya tienen su cuenta en Amazon. Ahora deben escribir en la barrita Karim Salidoro y darle clic a la lupita. Verán todos los cuentos de Karim Salidoro. Seleccione con un clic el cuento que desees leer. Ahora darle clic a la barrita amarilla. Deben de colocar los datos de la persona responsable, nombres, dirección, ciudad, celular y le dan clic en el siguiente. Para realizar la compra deben de tener una tarjeta Visa, MasterCard, American Express, débito o crédito. ¡Ah! Ahora le dan clic a AppCard y colocar los datos así. ¿Se pueden guiar con las flechitas? Recuerden que la plataforma de Amazon es muy segura. Le dan clic en Next y le dan clic a la barrita amarilla. Le dan clic en Continuar esto. Para que pueda leer su libro deben ingresar así como lo hago yo. En Use Orders. Le dan clic a Digital Orders y clic aquí. Seleccionan el título de tu cuento y le dan clic al botón y buscan Read Now o Leer Ya. Ahora pueden disfrutar de las historias de Karim Solidoro. O dudense en seguirnos en Facebook Karim Solidoro Cuentos. www.amazon.com